Integral de x por elevado a x Vamos a poner la fórmula Un día vi una vaca vestida de uniforme Hay que identificar u y v Y diferencial de v Hay que buscar u de forma que se simplifique Y diferencial de v Que se integre y no quede algo más complicado Está claro que aquí la u va a ser x Porque al derivarla va a dar 1 Que es más simple Y diferencial de v va a ser elevado a x Que al integrarla la da 1 Entonces al aplicar la fórmula Integral de x por elevado a x Diferencial de x Es u por v x por elevado a x Menos la integral de v Que es elevado a x Por diferencial de u Que es 1 Y aquí te queda una integral inmediata Que es elevado a x Si lo quiere ponemos bonito ¿Vale? Es muy fácil Yo como tengo un trastorno excesivo compulsivo Lo siento pero yo tengo que hacer la derivada La derivada de un producto es la derivada del primero Por el segundo sin Sin derivar Más el primero sin derivar Por la derivada del segundo que es 1 Tú fíjate que queda Elevado a x por x Menos elevado a x Más elevado a x Elevado a x Menos elevado a x Es 0 Y queda El original And one O sea que está bien Que no es que yo Es 2 Lo siento Y que no es que yo Es 1 Es 2 Es 2 Gracias.